Si tienes el panel de tecnologías de tu nave hecho un estropicio, quédate que te voy a enseñar a ponerlo como Dios manda y a sacarle el máximo provecho a tu nave. Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se ordenan y estructuran las tecnologías de la nave para sacarlas el máximo provecho y a ver las configuraciones más potentes para tu nave mamadísima y súper chetada. Una cosa, aviso, casi todo lo que vamos a hablar en este vídeo es compatible con la Living Ship, pero no vamos a hablar de la Living Ship en este vídeo. La configuración de módulos es igual pero al tratarse de una tecnología completamente diferente, vamos a hablar de ella exclusivamente en otro vídeo. En este vídeo también vamos a ver la manera de encontrar las tecnologías lo más rápidamente posible y la manera de conseguir módulos clase S de una manera súper rápida y súper efectiva. Antes de nada vamos a ver una serie de conceptos que tenemos que tener claros antes de empezar. Vamos a trabajar con tres tipos de herramientas para mejorar nuestra nave. Por un lado las tecnologías, que son las herramientas básicas que podemos instalar. Cada una de ellas nos provee de una habilidad a nuestra nave. Pueden ser armas, pueden ser motores, etc. Por otro lado están las mejoras de tecnología, que son mejoras que podemos instalar para añadir más cualidades o capacidades extra a nuestra tecnología ya instalada y las podemos fabricar nosotros mismos. Los planos para poder construir tanto estas mejoras de tecnología como las tecnologías se obtienen a cambio de nanites en la tienda de la anomalía. Y por último tenemos los módulos de mejora, que son mejoras para los stats de nuestra tecnología. Cada módulo está generado proceduralmente y tiene stats diferentes a otros. Se pueden comprar en los terminales de venta de módulos de mejora en las estaciones orbitales. Una cosa muy importante que casi se me olvidó mencionar. Si encontráis un sitio donde tengan las mejoras que vosotros queréis, venís al vendedor, le compráis los módulos que queréis, por ejemplo yo quiero positrones e infracuchillo, me voy, vuelvo a mi nave, hago un punto de guardado automático subiendo y bajando de la nave, me espero a que termine de guardar y una vez haya terminado de guardar, cargo la partida automáticamente. Una vez que haya cargado la partida y el resto de mi personaje, vuelvo a la tienda, voy a comprar módulos de mejora y volveré a tener disponible para su compra el módulo de positrones y el de infracuchillo. Esto pasará con todos los módulos que tenga el tipo de la tienda, ¿vale? Así las veces que queráis. También se pueden conseguir desguazando naves. Es muy probable que os salgan más módulos clase S en sistemas ricos con una economía de 3 estrellas, así que os recomiendo buscarlo siempre allí. De todas formas os insisto en que visitéis el vídeo del canal sobre cómo conseguir 30.000 nanites en una hora, porque además de los nanites vais a obtener muchísimos módulos de mejora clase S y muchísimos espacios de almacenamiento para la nave que os van a servir para poner vuestro bólido a tope. Muy importante. Estos tres elementos que hemos mencionado anteriormente dan su bonificación independientemente de donde los coloques. Pero al colocarlos de una manera correcta, se produce un bonus de conjunto que de otra forma sería imposible de alcanzar. Este bonus se produce al poner en contacto las tecnologías entre sí y es identificable porque estas tecnologías se ven rodeadas por un marco de un color concreto dependiendo del tipo de tecnología. Sabiendo esto, vamos a hablar de dos tipos de configuración. La configuración simple y la configuración dual. En la configuración simple instalaremos un tipo de tecnología solamente en uno de los paneles de nuestra nave, es decir, el de tecnología. En la configuración dual instalaremos el mismo tipo de tecnología tanto en el módulo de tecnología como en el inventario de almacenamiento de la nave. Es la configuración más potente pero nos quita el espacio de almacenamiento. Ahora vamos a ir viendo las distintas tecnologías y sus configuraciones más óptimas. Esta es una posible configuración. Como veis prácticamente todo está lleno de tecnología. Se podría prescindir de bastantes cosas pero en principio esto es un poco como el ideal. Ahora iréis viendo que hay cosas que se pueden cambiar dependiendo un poco de vuestros gustos, etc. Pero vamos por partes. Vamos a empezar hablando primero del escudo. Yo tengo el escudo instalado aquí en general. Tenemos el escudo deflector como veis con las tres mejoras clase S y con la mejora de tecnología que es la armadura ablativa. El escudo deflector da igual donde lo pongáis porque no produce ningún tipo de mejora. Como podréis ver cambia cuatro décimas de punto. En este caso tengo una configuración dual y eso significa que tengo el módulo de escudo con tres mejoras clase S y la mejora de tecnología. Y en el otro panel tengo las tres mejoras clase S. En este caso solamente tengo dos porque he tenido que quitar una de las tres para dar espacio al resto de mejoras que ahora iréis viendo. Motor de pulso. Para el motor de pulso también tengo puesta una configuración dual. Fijaos que en el motor de pulso tenemos varias stats. La maniobrabilidad afecta a la agilidad de la nave, a la capacidad de girar y hacer movimientos rápidos. La eficiencia hace que consumamos menos tritio y que el motor sea mucho más eficiente en cuanto a recursos. El potencial lo que afecta es directamente a la velocidad de la nave. En este caso lo que tengo instalado es el motor de pulso con tres mejoras clase S. Y lo que hemos hecho es llevarnos a la configuración dual dos mejoras de tecnología que hay que son el amplificador de subluz con el motor de inestabilidad. Estas dos mejoras las hemos puesto otras tres mejoras clase S. Las tres mejoras clase S que pongáis tienen que estar en contacto siempre con la mejora de tecnología de mayor rango. Si yo cambiara el motor de inestabilidad que es clase A por este amplificador de subluz que es clase S, tendría menos bonus en maniobrabilidad. Así que siempre que hagáis una configuración dual vamos a poner en un lado la tecnología principal con las tres mejoras clase S y en otro lado vamos a poner las mejoras de tecnología con las tres mejoras clase S siempre pegando a la mejora de tecnología de mayor rango. Esto es muy importante y es básicamente lo que vamos a hacer en el resto de configuraciones. El caso del hiperturbo es bastante peculiar. También tengo una configuración dual obviamente. Aquí tengo el hiperturbo con tres mejoras clase S. Lo que hemos hecho es poner el motor de indio que es la mejora de tecnología con mayor rango de clase S junto a la unidad de salto de emergencia que es otra mejora de tecnología. Hemos puesto los tres módulos clase S pegando al módulo de mejora de tecnología con mayor rango que en este caso es el motor de indio. No está instalado ni el motor de cadmio ni el motor de merilio. No son necesarios. Una vez tengáis el motor de indio podéis saltar a los dos tipos de sistema anteriores, a los sistemas rojos y a los sistemas verdes. Son dos huecos de tecnología que vais a ahorrar. Si quisiéramos tener una configuración simple, en este caso lo que tendríamos que poner es el motor de pulso con las tres mejoras clase S y aquí pondríamos el motor de indio. ¿Por qué? Porque estaría la mejora de tecnología de mayor rango pegada a la tecnología principal y ya aquí arriba podríamos poner otras mejoras de tecnología. Cada mejora de hiperturbo reduce la cantidad de combustible que consume la nave al realizar un salto. Con tres módulos de mejora consumes un 5% por salto. En caso de que hagamos una configuración dual y tengamos seis módulos de mejora, los tres del panel de tecnología más los tres del panel general, lo que vamos a consumir es un 2,5% del depósito del hiperturbo por salto, independientemente de la distancia a la que saltemos. Vamos a consumir lo mismo si saltamos a 50 años luz que si saltamos a 2.500. Vamos con el tema de armas. Vamos a empezar por el lanzacohetes. Sinceramente, esta tecnología es completamente prescindible, tanto el lanzacohetes como la mejora de cohetes grandes. Ahora vamos a hablar de el acelerador de infracuchillo, el rayo de fase, el cañón de fotones, la balista de ciclotrones y el eyector de positrones. En este caso yo he realizado una configuración dual de el acelerador de infracuchillo, el cañón de fotones y la balista de ciclotrones. Pero si quisiera hacer el mayor daño posible con un arma, haría una configuración dual del eyector de positrones, porque este arma está completamente rota. Si tuviéramos este arma junto a un arma de largo alcance, como puede ser el infracuchillo, no necesitaríamos nada más. Y os lo digo completamente en serio. Las 5 armas se configuran de la misma manera. En primer lugar tendríamos el arma principal, en este caso el rayo de fase, rodeado de 3 mejoras clase S. Y acompañado de su mejora de tecnología, ¿de acuerdo? A ser posible siempre pegada la mejora de tecnología a la tecnología principal. En caso de hacer una configuración dual con cualquiera de estas armas, lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Poner en el panel de tecnología el arma principal, en este caso la balista de ciclotrones, rodeada de 3 mejoras clase S. Y en el panel general vamos a poner la mejora de tecnología, en este caso la bomba de Dyson de la balista de ciclotrones, Acompañada de otras 3 mejoras de tecnología. Pero sobre todo lo más importante, la maniobrabilidad, la configuración del motor de pulso, súper importante que la tengáis en cuenta. Siempre hacedla dual, se nota muchísimo y es súper cómodo jugar con esta configuración. Porque la nave va súper rápido, viaja súper rápido, se mueve súper rápido, acelera súper rápido y es súper cómodo de jugar. Luego ya en tema de armas podéis elegir lo que queráis. Si preferís jugar solamente con 3 escudos de efectores, en vez de 5 en este caso, pues lo podéis hacer así, no tenéis ningún problema. Pero el motor de pulso y el perturbo, fundamental. Voy a probar un poquito el tema del daño. Vamos a probar en primer lugar con naves de ataque. La primera la vamos a disparar con el cañón de fotones. Vamos a ver cuánto daño le hacemos con el cañón de fotones. En este caso, a ver si lo acierto, 746, ¿vale? Con el eyector de positrones, vais a ver que esto es una locura. La vamos a hacer 6.812. Me ha parecido bien. Fijaos. A ver esta por aquí. Fijaos, 10.480. 9.432. A ver si me puedo poner bien detrás. Fijaos, 10.000. Fijaos, 10.400 y pico. Es que es una locura esto. Vale, ahora vamos a probar el acelerador de infracuchillo, ¿vale? Buah, madre de amor hermoso. Esto está rotísimo. Esto está rotísimo. Vale, voy a pasar a la balista de ciclotrones. Vale, y vamos a ver qué daño hace esto. Como veis, es mucho más difícil. Pero claro, en cuanto agarra una bala, habéis visto el daño que hace, ¿no? Es un arma muy difícil. Muy difícil. Lo que pasa es que, claro, fijaos, hace un daño brutal. Vale, vamos a pasar al lanzacohetes. Ahora vamos con el rayo de fase. Ahora lo que vamos a hacer es prescindir de algunas de las armas para bajar el daño potencial y ver cuánto afecta este daño potencial al daño real de la nave. Vamos a ver qué tal funcionaría con la mitad del daño potencial, ¿de acuerdo? Como veis, me están atacando, pero como voy hasta arriba de escudo, no me preocupa. Hemos bajado drásticamente el daño potencial y vamos a ver cómo nos ha afectado al rendimiento de las armas de la nave. Ahora solamente tenemos el eyector de positrones y el acelerador de infracuchillo. Y voy a empezar probando con el eyector de positrones, ¿vale? Esto one shotea igual. Esto es un arma de destrucción masiva. No contemplada ni por la ONU, ni por la OTAN, ni nada que se le parezca. Vamos a probar ahora el acelerador de infracuchillo. Mira, fijaos, hace el mismo daño. Hace el mismo daño. El escudo además no me ha bajado absolutamente nada. Y esto está rotísimo. Vale, pues para mí la configuración perfecta sería esta. Eyector de positrones. Acelerador de infracuchillo, ¿vale? Las tres mejoras clase S, tal y como lo hemos visto antes igual. Pero esta vez vamos a hacer doble dual. Tanto para el acelerador de infracuchillo como para el eyector de positrones. Hemos metido también el escáner de conflictos, porque sé que hay gente que le gusta llevarlo. Aunque ya os aseguro que con esta configuración no va a haber conflicto que se os resista. Y para mí esta sería la configuración más rota ahora mismo. O sea, para mí esto es ideal. Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya sido de utilidad y que os haya quedado el tema de las tecnologías bastante más claro. Sé que es un tema que puede ser un poco confuso. Hay mucho ensayo-error y lo mejor desde mi punto de vista es que probéis, que experimentéis y que encontréis cuál es la mejor configuración para vosotros. Recordad que si le dais a like y os suscribís y todas esas cosas y activáis la campanita, me ayudáis un montón. Para vosotros es gratis y para mí es un mundo. Así que nada, les pido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!